Cállate, chaval, hoy os traigo un tute sobre las hélices. Hay varios tipos. Lo que impulsa al barco, lo que le da movimiento. Actualmente existen diferentes tipos de sistema de propulsión, así como aplicaciones. Se han hecho muchas investigaciones para tratar de obtener el sistema más eficiente y poder bajar los costes de operación, consumo de combustible. Sin sacrificar el desempeño o vida de la embarcación. Intentos de diseño radicales se han hecho sin obtener resultados, pero algunos otros han tenido éxito y han ido ganando popularidad conforme el campo marino. La más común, debido a relativo a bajo coste, son las hélices de paso fijo. Son estas. Estas hélices también se conocen como paso constante. Esto quiere decir que el paso en toda la superficie del aspa, excepto en los ángulos del aspa, no cambian, son usadas en la mayoría de las embarcaciones. Como remolcadores, arrastreros, pesqueros, ahora viene el paso variable. Estas hélices, como se mencionaba, la mayoría de las hélices tienen un paso constante. Pero hay algunas aplicaciones especiales para grandes buques o embarcaciones de velocidad, donde la necesidad de obtener la máxima eficiencia posible es imperativa. En estas hélices, el paso puede variar en cada radio, dependiendo del diseño, pero es más común encontrarse aquellas donde usualmente se reduce el paso cerca de las puntas, para reducir la presión de las aspas y la posibilidad de cavitación. Estas serían las de paso controlable, que quiere decir que estas permiten ajustar el paso a voluntad, dependiendo del tipo de operación. Esto es debido al mecanismo hidráulico o simplemente mecánico, que permite que las aspas giren sobre su propio eje. Bien, estas son de tobera, que como vemos van dentro de un cirlindo, como vemos, que les protege. Colocadas dentro de una tobera, vamos, rígida. Estas aumentan la eficiencia a velocidades bajas. Por ejemplo, 10 nudos, que mejoran la estabilidad del rumbo, vamos. Estas son acimutales, que son parecidas a las anteriores, van dentro también de una tobera, pero consiste en un dispositivo de doble función, que consiste en una hélice que puede orientar su impulso girando alrededor de un eje vertical. Este giro es completo, lo que mejora significativamente la maniobralidad, haciendo incluso innecesario el timón, en los acimutales. Y después hay unas que le llaman waterjets, que son más modernas, que serían estas. Y aquí sería, bueno, que se trata de canalizar un chorro de agua producido por una hélice, concentrando toda su energía en una misma dirección. Tiene una alta velocidad con un menor tamaño y menor peso por el uso de materiales, como puede ser el aluminio o el acero inox. Inoxidable, vamos. Y sería todo, chavales. Cuidaros y... Nada más.